Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más del Dale Play. El primer video de hoy de los videos emotivos, muchos bebés nacieron en estos meses, sus abuelos no los pudieron conocer y parte de eso lo mostramos acá. ¡Oh! ¡Ay! ¡No me digas! ¡Ay! ¡Ay, qué pena, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, mi panda no frío! ¿Eh? ¡Ahí es! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi chiquitina, qué preciosa que es! ¡Ay! Y no la puedo tocar y no puedo besar ni nada de nada. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién dice que con la imaginación en casa no podemos volar? Cosas inexplicables pasaban en las casas y lo vamos a mostrar ahora con el tercer video en donde una mujer lamentablemente sufre de Alzheimer y su hijo le hizo un supermercado en la casa. Miren. Es un poco difícil porque no podemos llevarla a las casas, así que pensamos que nos traiga a las casas a ti. ¿Ok? Just para divertirnos. Aquí vamos. ¡Oh! 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 ¿這個是 sí!!! ¿HЕТ España? ¿Qué PASO? Muy buenas. ¡Sí. ¡Sí, s מ becas! Tenemos unos pocos síl~~ Superメitres son cuatro y ¡talo! ¡Elu sea! ¡Es material! ¡Incrito ya no! ¡Sí, eso suelos! Bueno y cuarto video, en un edificio, en un piso, una pareja se casaba, en el piso de abajo entrenaba, miren. Bueno y eso fue todo por hoy en Dale Play.